S.F.D.K. ¿Cómo están? Muy bien. Calzados de patear Nueva York. Imagínense. Tienen un día apenas, ¿no? Sí, hoy es el primer día. Con jet lag todavía. Hoy todavía no te entras. A mí me está entrando hoy. Ayer lo llevé guay. Estaba... Pero hoy me noto yo raro. Claro, por el choque de horas. Ayer creo que me lo monté bien por los horarios del avión y tal. Me lo hice guay, pero ya hoy me ha dado... Esperamos. Bueno, pues de igual manera reiterándoles la bienvenida a ustedes dos. Acción Sánchez y Satu. Gracias, hermano. Y aparte de que vinieron acá, ¿nos puedes decir cuáles son los shows que vienen, que tienen en su agenda? Tanto aquí en Estados Unidos. Ahora... Bueno, aquí estamos el miércoles 12, en Ace of Beasts. Qué bien te sale. Me lo he aprendido a decir bien en inglés. Pero... Y en España tenemos pocos shows. Hay algún festival, Al Rumbo, que es un festival grande en nuestra tierra. Y... No, tenemos ahora varios... Hacemos algunos conciertos también por Cataluña, por Gerona, Manresa... Y luego... Las Canarias, que no había... O sea, Tenerife, que no... Hacía años que no íbamos. Pocas cosas. Pocas cosas porque estamos liados con el disco nuevo. Solo contrataciones. Y ya estamos trabajando en materia nueva. Que eso... Hay que concentrarse. Y ya si tocan mucho, al final... Es media semana fuera. Y... Que si la familia... No sé que es complicado... Coge una rutina de trabajo. Pero... Haciendo... Ahora... Estamos encerrados de estudio. Claro. Haciendo canciones nuevas y demás. Siempre es bueno tener... Estamos... Mira, tenemos el canal de Bebo. Ajá. Que solo... Porque nosotros todavía funcionamos... Al estilo clásico. Sacamos un disco. Ese disco lleva una serie de vídeos promocionales. Pero hoy en día... Los artistas nuevos funcionan en YouTube, ¿no? Se promocionaba todo ahí. Claro, claro. Y... No es que vayamos a hacer eso, evidentemente. Pero mientras estamos preparando nuestro disco... A nuestro método de siempre... Hay canciones que son buenas... Pero que no son... Aunque sean buenas... No caben en nuestro disco... Porque a lo mejor son cosas que ya hemos hecho... O estamos buscando otras cosas, ¿no? No están en la línea de lo que estamos haciendo. Esos temas en nuestro canal de Bebo... Es FDK Bebo... Que se llama... Simple. Vamos ahí dándole ahora salida... Y... No es como un disco, ¿no? Se lo pueden pillar aquí... Se puede pillar en... En el mundo entero, ¿no? Vamos a hacer vídeos más simples... No vídeos tan trabajados como cuando sacamos un disco... Pero... Por poner esa música... En el aire... Y que no se quede muerta... En grabaciones perdidas del estudio, ¿no? Dentro del renglón de lo... De la gira de conciertos que tienen... Aquí en Nueva York... En especial... La que vamos a tener el miércoles próximo... Yo quisiera también reiterar el agradecimiento... A... A Claudia Correa... A la de Urban Legends... Por permitir la conexión con ustedes... Eh... O sea, ¿qué expectativas tienen ustedes? Dentro del mismo renglón del concierto... O sea, ¿cuáles son las... Con... De SFDK... En SOBs... Ya... La meta aquí... En Nueva York... Eh... Hombre, yo no creo que... Eh... Yo soy bastante... Realista... No creo... No va a venir aquí a verme... En la comunidad negra... De... De Nueva York... Que van a venir... Pues... Españoles inmigrados... Mexicanos inmigrados... Chilenos inmigrados... Incluso... Que vivan aquí... Colombianos... O incluso que hayan nacido aquí... Pero que hablan, ¿no? Por el idioma de sus padres... Y han prestado atención al rap... Que hacíamos nosotros... Allí... Eh... Hemos estado en Estados Unidos... En otras partes, sí... Pero dentro de festivales... Cosa muy... Específica... Que no era un concierto nuestro... De... De... De cabeza de cartel... Digamos... De hecho un concierto... De SFDK... Y... Eh... Una vez... En Texas... Ah, bueno... Bueno, sí... Pero dentro de la Austin... Del SWIS... ¿Cómo se llama ese...? No me acuerdo, tío... S-X... Oh, sí... Ex... Sí... No tenemos ni idea... Así que vení gente... A ver si vamos nosotros... ¿Te imaginas? Claro, claro... No, y entre... Entre esas agendas... Que se presenciaron ustedes acá... O sea... Está también... Latin American Music Conference... O sea... LAMC... Ese estuvimos... Se hace también tiempo... Sí... Mucho... Pero esto... Que es como... Ese dimos luego un concierto... De... Fuera... Ajá... Es verdad... Dimos un concierto en una sala... Y no estuvo mal... No estuvo mal de gente... Ah... Es verdad... Primero tocamos... Eh... Un grupo mexicano... Los famosos... Allí como en Atomaviento... O sea... Fuera allí... ¿Te acuerdas? Y luego tocamos... Y no estuvo mal... Sí que estuvo bien... ¿Y en qué año fue...? Ese fue... 2003... Los Ángeles 2003... 2007... 2007... 2008... 2008... 2008... Hace nueve años... Y... Todavía iba... Iba yo en carrito... Me llevaba mis padres... Todavía... No tenía nada... No tiene nada que ver... Yo creo que no tiene nada que ver eso... Porque en 2003... Eh... El Internet todavía... Claro... Eso... No reventaba... No... Como ahora que... Si... Cualquier cosa... En cualquier lugar del mundo que salga... Está ya a tiempo real... En todos los demás... Claro... Y... Y... Aquí sí... Creo que... Puede haber tirón... Pero ya te digo...